En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 42. Llegó Jesús acompañado de sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní, y les dijo, Quédense aquí sentados, mientras yo voy un poco más allá a orar. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse afligido y angustiado. Entonces les dijo, Me está invadiendo una tristeza de muerte. Quédense aquí y felen conmigo. Se adelantó unos pasos más, y postrándose rostro en tierra, oro así. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa de amargura. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Volví entonces a donde estaban los discípulos. Al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro. Ni siquiera han podido velar una hora conmigo. Velen y oren, para que no desfallezcan en la prueba. Es cierto que tienen buena voluntad, pero les faltan las fuerzas. Por segunda vez, se alejó de ellos y oro así. Padre mío, si es posible, que esta copa de amargura pase sin que yo la beba. Hágase lo que tú quieras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en América Latina, en muchos países del mundo, no en todos, pero sobre todo aquí en América Latina, en Perú, Colombia, Venezuela, Chile, recordamos hoy a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hoy, en nuestra iglesia americana, nuestra iglesia latinoamericana, recordamos una celebración de Jesús que no es muy popular en el mundo. Ni tampoco es muy popular aquí en América. Esta celebración nace de un grupo de fieles que veneraban a Jesús como sumo y eterno sacerdote. Este grupo sería muy importante. Para el Concilio Vaticano II harían grandes aportes allí. Ellos serían los que impulsarían mucho la adoración al Santísimo, la bendición con el Santísimo. Este grupo sería muy propagador de esta devoción a Jesús como sumo sacerdote que está en la Eucaristía. Hoy leemos el Evangelio y la Pasión. Y creo que nosotros no sabemos bien quién es el sumo sacerdote. Lo escuchamos en Semana Santa o en el Evangelio, pero no mucho énfasis le hacemos durante las Eucaristías. Tenemos que nosotros, en nuestras casas, estudiar un poquito más. En la época de Jesús no existían los sacramentos. Entonces, el pueblo de Israel, las personas pecaban. Y como no había confesión, el pecado para ellos debería ser pena de muerte y debería ser para ellos morir. Si tú cometías un pecado, deberías morir. Pero Dios, que está en infinito de misericordia, hace que el pueblo ofrezca un becerro para que el becerro, o la oveja, o el cordero, sea como expiación de los pecados. Pero este cordero, nos dice San Pablo, que este cordero verdaderamente no expiaba los pecados. Este cordero no perdonaba los pecados. La sangre de este cordero nunca los perdonaba, porque solamente era sangre. Necesitábamos, entonces, de que un hombre, un humano, se sacrificara por todos nosotros como cordero. Entonces, la simbología de esta liturgia de hoy es muy bella, porque cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús es allí en la cruz y toda su pasión y muerte, Él hace lo que hace el sacerdote. Entonces, Jesús se convierte en sacerdote, víctima y altar. Sacerdote, víctima y altar. Acordémonos de eso. Jesús es sacerdote, víctima y altar. Sacerdote, porque en todas las culturas que tú puedas leer, las culturas del Imperio Romano, las culturas occidentales, orientales, el sacerdote o la persona que era más mayor, era entonces el que sacrificaba por los pecados un animal o hasta a veces personas. Entonces, Jesús se sacrifica a sí mismo. Entonces, Él sacrifica a sí mismo, es decir, Él es el sacerdote. Él es la víctima, como lo que ya decíamos, porque Él mismo se va a ofrecer en el altar. En el altar, Él mismo va a ser degollado. ¿Cómo así? Él mismo va a derramar su sangre para que cada uno de nosotros tenga el perdón de los pecados. Y por último es el altar. El altar es el lugar donde se ofrece el sacrificio y donde el sacerdote hace que el cordero muera, o que el cabrito muera, o que la persona que anda a sacrificar muera. Allí el sacrificio se hace vivo. Y este sacrificio lo vemos vivo en la Sagrada Eucaristía. Cada uno de nosotros, en la Sagrada Eucaristía, encuentra a Jesús como sacerdote, víctima y altar. Siempre en nuestras parroquias hay un Cristo al frente. Cuando veamos ese Cristo, recordemos que Jesús es el sacerdote que está allí. Es la víctima que está allí. Es el altar que está allí. Y quiero hablar un poquito del Evangelio. Hoy tomamos el Evangelio de San Mateo. Y miremos que Jesús, en el huerto de los olivos, con sus apóstoles, va a orar. Pero ellos no pueden orar. Ellos se sienten tristes. Y la tristeza se convierte en sueño. Jesús ora y pide, Padre, aparta de mí esta copa. Y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otros textos evangélicos vemos que Jesús derrama sangre. Aparte de eso, la imagen que tenemos en el fondo es la imagen del ángel que recibe en una copa la sangre de Cristo. Que lo está consolando. Pero Jesús, ¿sabe por qué estaba con esa triste amargura? Él desde el principio se hacía a morir. Él no únicamente estaba preocupado por la muerte que iba a padecer. Nos cuenta, en sus visiones, una beata, una gran mujer. Ana Catarina Emmerich, a las personas que le gustan leer, lean a esta mujer. Esta mujer te va a llenar de unos mensajes hermosos. Ella cuenta que ve a Jesús. Y ella ve que Jesús derrama sangre. No únicamente porque va a morir en la cruz. Sino porque Él está viendo los pecados de cada uno de nosotros. Los pecados que cometieron antes de la muerte de Él. Y cada uno de nuestros pecados los ve allí en la cruz. Y que pasa algo peor. Él ve los pecados que está cometiendo la iglesia. Cuenta ella. Estamos hablando de 1800. En esa época la iglesia no se consideraba tan mal como muchos sectores de hoy la consideran mal. No había tantos errores. Y ella ve todos esos errores que comete la iglesia. Por eso Jesús se siente triste. Y ve a sus apóstoles dormidos. Entonces por eso le dice, Pedro, ven y ora conmigo. Pero ellos no son capaces. Por eso hoy, día de Jesús, sumo y eterno sacerdote, oramos por todos los sacerdotes. En ese momento vamos a poner nuestras intenciones ante el Señor. Y el Padre bueno escucha todas nuestras oraciones. Las oraciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Recuerda poner tus oraciones, tus intenciones en los comentarios. Hoy en especial oramos por Mayela Ortiz, que nos pide por la unidad de las familias, por la paz y por la salud. También nos escriben que por aquellos que sufren. También oramos por Elizabeth Vázquez Madrigal y todas vuestras intenciones. Hoy que estamos en un lugar muy especial, en un santuario. Estamos en un oratorio, que es el oratorio que queda en Medellín, de Nuestra Señora Madre Dolorosa. Aquí en Medellín, Colombia, oramos por todas sus intenciones particulares. Ante aquí el Sagrario, en este momento, el Señor, Dios, está escuchando todas tus intenciones. Señor Jesús, que estás vivo y presente en este altar, que estás vivo aquí en el Santísimo Sacramento. Te amamos sobre todas las cosas y nos pesa amargamente haber pecado. Sabemos, Señor, que nosotros no somos perfectos. Pero Tú sí eres perfecto. Tú eres bueno. Tú entregaste tu vida por nosotros. Señor Jesús, ponemos en tus manos todas nuestras intenciones. Ponemos en tus manos cada uno de nuestros párrocos. Que en este momento, tal vez muchos están encerrados por el confinamiento, pero han querido expresar tu mensaje, tu palabra por mí en las redes sociales. Te pedimos por ellos, por todos, especialmente por nuestro párroco en este momento. Cada uno va a orar por su párroco o los sacerdotes que están en su parroquia. Pueden haber varios sacerdotes. El Señor los conoce, pero oremos a Él ante el Señor para que los proteja. Te lo pedimos por la intercesión de María, tu madre, ella que la llena del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Toporoso, que el Señor te bendiga, te guarde de todo mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, ora por todos los sacerdotes. Es la tarea de hoy, orar por todos los sacerdotes.